¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas como siempre a un nuevo video. Hoy les traigo estilo cómodo sencillo para vestir elegante después de los 50 a 60. y 70 años. Si mis amores comparto algunos outfits super modernos sencillo cómodo pero al mismo tiempo elegante en donde sé que le va a gustar un montón porque son ropa actuales modernas y muy sofisticada. Al mismo tiempo se pueden utilizar para ocasiones tanto de día como en la noche. Las combinaciones de estos hermosos outfits son super fácil y sencillo cómodo en la cual puede ver conjunto de dos piezas en donde puedes sacar outfit también utilizando tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Look muy de tendencia y de moda. Combinaciones con colores actuales en donde si busca rejuvenecer, ahumar tu estilo, esta es una buena opción en donde yo te puedo ayudar a obtener esos resultados y que te sean bien positivos. En donde vas a elegir colores que vayan muy bien con tu tono de piel y sobre todo que te guste por supuesto y luego puedes agregar accesorios y calzado que más te gusten. Todos mis videos tienen un fin en ayudarte a obtener, renovar y seguir estando modernas después de los 40, 50, 60 y 70 años. Fíjate bien en todas estas novedades que te traigo hoy en este hermoso video, moda 2023 en donde sé que vas a elegir algunos en donde tú te puedas identificar y tu personalidad con unos de estos outfits que yo te dejo en este hermoso video. Con propuestas e ideas que de seguro te van a ayudar un montón. Siempre le digo a mis amores elegir su estilo, sus gustos para empezar a tener una buena combinación y que tus outfits sean mejor. Un punto muy importante donde yo siempre le comunico, elegir la talla perfecta, ni muy ancha, ni muy apretada. Ropa que te quede normal para que pueda obtener y que te vea mucho mejor tu estilo y se puede identificar con originalidad. Recordar que tener tu propio estilo te hace original. Las combinaciones, tanto blanca, azul, oscuro, negro, son combinaciones súper bonitas y modernas. Pero si quiere darle un look más sofisticado o un poco llamativo, agrega color. Ya debemos de empezar a jugar con nuestros outfits que de seguro tenemos olvidado en el armario. Vamos a sacarle y darle segunda o tercera oportunidad combinando colores para así modernizarlo y tener un look de 10. Todas estas hermosas mujeres que le presento cada día en mis videos, repito muchísimas con ellas porque me gusta su estilo, me gusta su modernidad, me gusta como ellas lucen sus prendas. Una elegancia única. Uno de mis objetivos en cuanto hago videos de moda es para ayudarte también a definir y tener estilo y también saber en cada temporada y en cada situaciones pueda llevar el outfit correcto. Para que no te me equivoque y siga estando guapa y sobre todo modernas.